Quiero parceros, bienvenidos a otros de mis videos Muchos me han preguntado ¿Qué puedo hacer en un solo día? Planéeme, organíceme Lo y yo pues ¿Y cómo se pueden mover? Ah no, pues bueno Bueno, voy a hacer todo lo posible para que disfruten O sea, de lo más que puedan en un solo día También voy a hacer versiones de dos y tres y hasta cuatro días Entonces primero, lo primero que les recomiendo Madruguen, madruguen, madruguen Y vienen al Gran Palacio Que hay mucha gente, mucho extranjero Mucho chino especial que se viene en tour Entonces, vénganse madrugaditos Se vienen a este templo Miren dónde está, miren cómo llegan En bus se puede llegar, pues en taxi también obviamente Grab, que es una aplicación como el Uber También se pueden venir por acá Voy a recorrer, o sea, como toda la ruta que pueden hacer en un solo día Les voy a mostrar como el orden que pueden hacer Vamos a empezar con el Gran Palacio Luego nos vamos con el Templo Reclinado Luego pasamos el río Y nos vamos al Wateroon Que es el Templo del Amanecer Y ahí les muestro que sigamos haciendo Listo, así bien rapidito Para que planeen su día bien bacano Y vamos con el video Listo, ya llegamos al Wateroon Se me ha olvidado que en el Gran Palacio no tengo video Entonces lo voy a subir muy pronto La entrada del Palacio son 500 baht Entonces pues tengan eso en cuenta La entrada del Buda acostado solo son 100 El Wateroon solo son 50 Y de ahí para adelante 20 o gratis Entonces no hay problema Pero estos son los principales O sea, después que paguen eso ya van más relajados Entonces luego Entran acá Este se demora un poquito menos que el Gran Palacio Y vamos a buscar el muelle para cruzar el río Listo, vamos a ver Listo, entonces cuando cogen el Acá en el Templo del Buda acostado Allá hay un muelle Ya lo pasé Les cuestan 5 baht Los pasa Que queda pues literalmente Pasando arriba nomás Y aquí ya pueden ir al Templo del Amanecer Cuando yo paso en el río Aquí está uno de los templitos Pero el Wateroon queda por este lado Listo, entonces A este templo yo ya vine Aquí les dejo el videito Por ahí mal y arriba Ya llevamos 3 templos por la mañana Como les dije bien madrugaditos Luego vamos a otro que no lo ofrecen mucho Que es el Templo de Oro en la montaña De Golden Mount Ese ya ha ido también Se los muestro aquí rapidito Y de ahí ya llevan 4 templos en un solo día Yo creo que ya en un día es más que suficiente Y luego ya hacemos otra cosa Desde aquí cuando ya acaban este templo Pueden tomar taxis de aquí O un bus Pero es mucho más fácil Si se devuelven otra vez Yo voy a tomar el bus 47 Otro nombre que también tiene el templo La montaña de oro Se llama Watsake Entonces es más fácil Porque los talandeses Muchos no lo conocen Por Golden Mount O la montaña de oro Y así se llama igual Pero pues como que tiene dos nombres Listo, allá Mirada queda el Watt El Watt Pot Ahí queda el río Donde pasamos para el Watt Arun Y aquí a mi espalda La parada del bus Yo les recomiendo Que hagan estas cosas De buses y esas cosas Cuando tengan afán Porque les va a correr la tarde Y a veces Los buses no son muy exactos Con las paradas Google Maps también No es la mejor opción siempre Entonces El taxicito El Grab Porque después me echan la culpa Bueno, no se demoró mucho El 47 Entonces relajado Pero que calor Que está haciendo Otra vez me estoy ensudando Como Mico Hace rato no sudaba así Porque hace rato no salía A hacer estos videos Tan a la herida Con ese calor tan berraco Miren la versión pequeñita Del Golden Mount Está bonito Miren la versión grande Espere ¿Se ve? Ah, me quemé Ahí está, mírelo Y, 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 y Ahí está Ahí vamos Calor, que calor Miren la versión grande Miren la versión grande Miren la versión grande Antes de subir al Golden Mount También tienen esta opción Que ver el Macahan Fort Que es como el Donde peleaban antes También lo mostré Se los muestro Ahí un pedacito Que ya vine de antes Y si ya todavía Quieren ver más templos Después de la Montaña de Oro Le queda este Que se llama Loprasat Hay unos muy, muy bonitos También vine De noche Que también está muy bacano Pero yo creo que ya En el Salcan Cansado hay templos Pues por un día De verdad Listo Espere, les muestro La Montaña de Oro Listo Llegamos Míralo Oh, espere Que no se ve Me veo yo Pero no se ve El berraco Ah, otra vez Ahora sí Venga, me pongo oscuro Pero, pero míralo Míralo Aquí está Venga, me acerco Otro poquito Listo, parceros Ya llegamos Al Golden Mount Es el mismo Que es Wasaket Para los que Van a hablar Con algún talandés Este es como Más conocido Así Para los talandeses Aquí les voy a mostrar Lo que yo ya he visitado Don't wake me up Not in this century Don't wake me up Cause you're just a ghost Inside my head You're just a ghost You're never there You're just a memory It's only on my lips Cause you're just a ghost Inside my head Oh, uh, 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 uh Gracias por ver el video 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 Listo entonces luego del bote ya llegan al que se llama MBK Este es como un San Andresito decirlo aquí Pero tiene todo muy barato también ¡Suscríbete! 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 acá en con envi que queda a este lado luego al respaldo que aquí se llama tiene como tres centros comerciales todos juntos sayam paragon sayam center y otros hayan platino o algo así o sea todos están muy pegaditos esperemos que no me moleste con la cama porque me molestaron mucho y y y y y y y y y ¡Suscríbete! Entonces, esta zona como está, todos los Cyan Paragon, Cyan Center, Cyan Discovery y MBK, todos esos centros comerciales, están muy bonitos, muy bacanos, unos muy costosos, para mí me sale muy caro. Por aquí cerca también queda, pues no tan cerca, queda uno que se llama Terminal 21, que ese fue el que yo fui muchas veces. Venga, les muestro un pedacito, eso es muy bacano porque cada piso tiene un país diferente. Tokio. Y luego ya es, luego después del Terminal 21, ya por esa zona quedan muchos barcitos, barcitos rojos, o sea, calientes un poquitico, que está la zona de Nana, la zona de Azok, la zona de Azok, pero más adelante les voy a hacer un video nocturno, así bien bacano, donde pueden ir por la noche, que ese lo haría con Poncho, que él mantiene por la calle. No, mentira, pues sí, más que yo sí, entonces se lo haría con él. Esperemos a ver cómo quedarse de largo, si alcanzo a meterle aquí, le meto qué hacer en el segundo día y en el tercer día, en el cuarto día, si no, estén muy pendientes que lo subiré en el canal. Me siguen en mis redes sociales, cuídense, espero les haya gustado el video, más de los lugares a donde fui voy a hacer como una cosa más cinematográfica, más adelante también, esto era como más ir rapidito para ver dónde pueden ir en el primer día, que es lo más importante, son los templos y como la zona de centro comercial, que es la zona más bonita, pues, y luego ya más adelante les voy a mostrar las otras cosas que pueden hacer, si vienen un sábado o un domingo. ¡Listo! Cuídense los jueves a las 7 de la mañana y adiós. ¿Y qué transporte pueden conseguir? ¿Y cómo se pueden mover? Ah, no, es bueno. Entonces, o sea, mejor dicho, ¡ah, vergas! Otro nombre que también tiene el templo, el Mugol. ¡Calor, qué calor! Y cuando lleguen antes, cuando... Les pido para ver dónde quieren ir, para ver dónde pueden ir en el primer día.